¿Aló? Ah, Patricia. La señora está acá. Voy a llamarla. Consuelo. Patricia va a venir ahora, dentro de un rato, a dormir. ¿A dormir? ¿Cómo está? Bien, hijito. Púspete al viaje. Bien, bien. ¿Cansado nomás? Me imagino. Ya no voy a poder salir ya. Su hija, la señora, venía. No, no me jodes. Solo que estoy leyendo. No, no me jodes. Hostilado. 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 Gracias por ver el video